Bárbara Mori Bárbara Mori Además, Bárbara reconoció que extraña mucho a su hijo Sergio, aunque se mantiene en contacto con él gracias a las redes sociales. Está lejos pero está cerca. Me encanta que me pone mensajitos por Twitter. Él vino cuando fue el Spring Break y le dieron vacaciones y estuvo conmigo y es lo máximo. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.